Estamos acá en otro bloque de Decorarte, nuevamente con Carolina. ¿Cómo estás, Karol? Bien, todo bien. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, ¿qué trajiste? Es un cuadro hermoso. Bueno, traje un cuadro realizado en acrílico, donde hoy me voy a dedicar a explicar más que nada las flores. Están preciosas. Esta técnica que voy a utilizar hoy se llama táctilopintura, porque trabajamos con los dedos. Como los chicos en el jardín, nos vamos a ensuciar un poco los dedos. Así que es muy divertida y bueno, se realizan muy fácil y podemos realizar una flor muy linda, que son unas hortencias. Y bueno, voy a explicar un poquito del fondo, que ya más estos fondos ya lo hemos visto en otros trabajos. Sí, pero quedan preciosas siempre. Pero bueno, la idea también es ver que con diferentes diseños y con un mismo fondo, de que fuimos trabajando con papel, pintura, quedan cosas muy lindas. Sí, el cuadro es precioso. Y volvemos a la infancia entonces. Sí, vamos a volver a la infancia. Bueno, vamos a comenzar con el fondo del cuadro. En este caso estoy trabajando sobre una superficie de madera de fibro fácil, donde le di una mano de blanco. Pero si trabajan en bastidor, en telado, directamente comienzan ya pegando las imágenes sobre el bastidor. Como verán acá, tengo unas imágenes. Esto es una fotocopia en blanco y negro. Y acá, en esta parte donde vamos a simular unos jarroncitos, unas que son imágenes de libros, así de libros viejos, que las recorté y las pegué. Como verán, estas son un traje así como para que vean algunas fotocopias. Las fotocopias lo que vamos a hacer es cortarlas con las manos. Vamos a sacarle a parte rígida. Las cortamos todas así, muy fácil, con las manos, queda mucho más lindo. Y una vez que las tengo ya cortadas, directamente ya las puedo presentar y pegarlas con cola vinílica o el producto para decoupage. En el caso de los jarroncitos que utilicé, hojas de libros viejos, no las vamos a cortar con las manos. Bueno, directamente las vamos a cortar con tijera y las vamos a pegar, una superpuesta a la otra. Una vez seco, le puse acá en el borde un poquito de modeling o pasta de modelar con la espátula, como para darle un relieve. Esto no lo hago en este momento, ya lo traje preparado porque ya lo hemos visto en otros programas. Una vez que está todo seco, vamos a comenzar con el fondo. Para el fondo vamos a utilizar un azul siam y un aguamarina. Vamos a trabajar con una pinceleta ancha. Trabajen siempre con pinceles que estén acorde al trabajo que a realizar. Me refiero por el tamaño. Trabajos grandes, pinceles grandes. Vamos a realizar como una doble carga. Y vamos a realizar la pincelada en forma vertical. Vamos y venimos. Como verán, ya en esta doble carga donde vamos integrando los colores, como verán, se va haciendo un degrade. Esa es la idea. Cuando voy llegando a las imágenes, aflojo la mano, la presión de la mano, porque la idea es no perder la imagen. También puedo colocarle un poquito más de agua y vamos perdiendo así la intensidad del color. Bueno, esto es muy fácil. Ya lo hemos visto en otros trabajos. Voy cubriendo todo mi bastidor. Puedo pasar sobre la imagen. Con un poquito de agua lo vamos aligerando. Esto cuando se seca, pierde un poco de intensidad y se va a lograr a ver más nuestro dibujo. Acá vamos terminando. Estos colores están muy de moda. El agua marina, los turquesa. La idea es que utilicen dos colores. Bueno, una vez que finalicé, lo dejo secar. Si quiero, lo vuelvo a repetir. Y si no, ya comenzamos a trabajar con las flores. Bueno, yo traje un paso más adelantado, donde ya tengo seca mi base. Como verán, una vez que se secó, la imagen se trasluce. A lo mismo que las vasijitas estas que estamos simulando. Bueno, con una carbonilla vamos a realizar unas flores así muy sueltas. Como para tener una referencia. Yo elegí hacer unas hortensias. Voy a hacer acá tres. Y alguna hoja. Esto como para tener una referencia. Bueno, si no se animan a dibujarlo así con carbonilla, pueden transferir alguna imagen que encuentren en internet. Bueno, ahí estaría. Bueno, acá en este momento vamos a trabajar, nos vamos a empezar a ensuciar. Y vamos a trabajar, yo hice unas hortensias de dos colores. Una está realizada en la gama del magenta y otra con el color cian. Para la magenta vamos a utilizar tres colores. El color base, que va a ser magenta. Para la sombra vamos a utilizar el gris de paint. Y para la luz el blanco. En el caso de la de color azul vamos a utilizar el cian y sombra, el gris de paint y el blanco para la luz. Bueno, acá es donde nos vamos a comenzar a ensuciar, que es lo más lindo. Vamos a utilizar los dedos. Esta es la técnica de dactilopintura, como hacen los chicos en la escuela. Vamos a cargar con los dedos los colores. Un dedo va a ir con la sombra, otro va a ir con la luz. Y el más chiquito va a ir más a la luz blanca. Como verán, ahí ya tengo los tres colores. ¿Cómo comienzo con esto? Vamos a empezar a hacer golpecitos con los dedos. Donde esto nos va a simular, como sabrán, las hortensias son pequeñas florcitas muy chiquititas que conforman una flor grande. Entonces, los golpecitos nos va a dar la sensación de todas esas florcitas. En la zona de abajo yo coloqué el gris de paint, donde nos va a dar la sombra. Y a medida que vamos llegando a esta parte superior, vamos a ir colocando el blanco, pero siempre tocando un poquito con el color. La idea no es que queden colores separados, sombra, el color base y el blanco, sino que se vayan integrando unos con otros. Chicas, esto les digo que es muy divertido. Me gustó mucho en el taller trabajar así con las manos. Es un lindo trabajo que lo pueden realizar no solo en un cuadro, en una cajita, en una bandeja. Y seguimos trabajando. Ya con la yema de los dedos nos van a quedar todas esas florcitas. Vamos a hacer otra acá para que vean. Arranco desde la sombra, que esto es lo que nos va a dar la separación de una flor de la otra. Esto también lo pueden dejar secar y volver a repetir en caso que no les guste o les parece que les falta más luz, más sombra. A medida que voy llegando al otro lado, vamos colocando un poquito más de luz. Son todos golpecitos. Es un trabajo muy libre. A ninguna le va a quedar igual a la otra porque esto es muy suelto. Y vamos llegando ahí al final. Lo pueden hacer los chicos. Tengo alumnas niñas en el taller que les encantó también hacer esto. Y las alumnas grandes también les gustó porque es como que volvieron al jardín de infantes. Y ahí van rellenando. Voy a limpiar un poquito los dedos y vamos a cambiar al otro color. Al color cian, vamos a seguir con la misma sombra y luz. Así que vuelvo a cargar el gris de paint, el color cian y el blanco. Y ahí arrancamos con el otro color. Fíjense qué lindo que va quedando. Bueno, y vamos terminando. Y les digo, la verdad que después cuando ustedes les pregunten cómo lo hicieron, no lo van a poder creer que lo hicieron con los dedos. Bueno, una vez que tengo las flores, vamos a alentarnos un poquito. Vamos a realizarle, para acompañar a estas flores, unas hojitas muy sencillas. Con un verde seco y un amarillo de Nápoles. En realidad, vamos a hacer así como una doble carga muy suelta. Y vamos a tirar así unas pinceladas muy sueltas. Porque esto es algo que sea suelto, que no sea muy estructurado. Vamos a hacer así, con los dos colores, unas hojitas acompañando, unos tallitos. Después esto cuando se seca le pueden poner más luz, más sombra. Vamos a poner un poquito de blanco. Y con una espátula, con los colores que fui utilizando, voy a remarcar un poquito mi trabajo. A trabajar acá un poco la sombra de las vasijitas. Para poder destacarlas un poquito más. Es bueno siempre aprovechar los colores que nos fueron quedando en la paleta. Vamos a utilizar el color de base, también. Y bueno, y esto va todo a la imaginación y a la cantidad de pintura también que ustedes les quieran poner. Y vamos a iluminar un poquito. Y también lo que utilicé, que lo vamos a ver en el terminado, con unas imágenes, con unos sellitos, fui colocando, decorando con algunos sellitos o stencils, lo que tengan a mano. Bueno, acá les muestro cómo fue quedando. Esto lo puedo seguir trabajando, le puedo seguir agregando cosas. Voy a mostrarles acá en el terminado. Donde acá, como verán, está el tema de los sellitos. Después yo le puse un poquito también de acá de pasta de modelar, como para iluminar un poquito más, con los dedos también. Y bueno, vamos agregando así toda la pintura que nos va quedando en la paleta. También la aproveché y la coloqué acá. Esto tiene dos manos de barniz acrílico, para poder protegerlo. Y como siempre les digo, como el acrílico es opaco, nos sirve también para iluminar un poquito y levantar nuestro trabajo. Bueno, espero que les guste, que lo practiquen, que se ensucien un poco los dedos y bueno, nos manden muchas fotitos al Facebook. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.